Juro dedicar mis conocimientos en medicina a trabajar por la salud de los españoles y extranjeros con papeles. Juro que dejaré en un segundo plano mi ética y mi moral en épocas de crisis financiera. Juro que no interpondré los derechos humanos a las medidas de ahorro o maximización de beneficios. Juro que no utilizaré instalaciones del Estado para diagnosticar a inmigrantes irregulares. Juro que no negaré asistencia sanitaria a nadie, salvo que no tenga NIE ni DNI. Juro que no recetaré medicamentos contra el SIDA a quien no aporte a la seguridad social. Pero sobre todo juramos que todo lo que dijimos antes no lo cumpliremos nunca. La reforma sanitaria pretende que dejemos sin atención sanitaria a las personas sin papeles. Pero la salud es un derecho universal. Por eso hemos jurado atender sin discriminar y lo vamos a seguir haciendo. Porque curar no solo es nuestra obligación, sino también nuestro derecho. Apoya la objeción del personal sanitario. Firma en www.derechoacurar.org Médicos del Mundo